¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Pues yo soy el Oso 050 y en esta ocasión pues seguimos hablando de películas, prepárense porque si estos vídeos de películas no les interesan, pues bueno vamos a estar hablando de esto porque tengo algunas cosas muy importantes que les puedo enseñar acerca de estos coleccionables de películas. Tengo aquí una película que a mí me gusta mucho en lo personal porque es una película que habla acerca del futuro que la humanidad va a enfrentar tarde o temprano y es una película de Walt Disney que es WALL-E, yo creo que tú ya la viste y es una pues película muy entretenida que habla acerca del reciclaje, que habla acerca de la amistad, que habla acerca de pues convivir con la madre naturaleza y también de tener pues un poco de conciencia a través de que de cómo nosotros los humanos pues podemos cambiar nuestro planeta y también pues tratar de que pues nosotros podamos cuidar nuestro planeta. Pues básicamente habla de eso y pero pues no voy a hablar de la película en sí porque la trama pues tú ya te la sabes si no puedes ir a Disney's plot a verla pero pues mira lo que te traigo el día de hoy es una película y por eso la puse así porque es una película que fue vendida en blockbuster. Si las películas de blockbuster ahora son coleccionables hay dos versiones de películas de blockbuster las películas de blockbuster unas fueron las que se vendían en la tienda para que tú la llevarás a tu casa tú puedes comprar un ejemplar o una copia de las películas de blockbuster o bien podías adquirir de manera digamos así una manera que no era tan recomendable pero te la podías quedar en tu casa porque ya no la regresabas o porque pues simplemente pues se te olvidó vamos a decirlo así y pues te la quedabas entonces pues básicamente fue eso y posteriormente cuando blockbuster cierra sus puertas y cierra esa maravillosa tienda pues de ahora sí que de historias en videocassette en dvd y en blu-ray cierra para siempre pues solamente quedaron pues ahora sí que las películas ya que los aparadores los letreros ahora también son son muy cotizados los separadores y los letreros que estaban dentro de la tienda algo así como pues la nostalgia vende digámoslo así pues ahora son muy cotizados en todas partes del mundo porque pues nos da nostalgia recordar cuando ibas a sacar tus videojuegos o ibas a rentar tus vhs o tus dvds pues bueno ahorita tengo en mis manos una película que fue parte de esos anaqueles de blockbuster imagínate aquí en eeuu todavía tardó un poquito para que estas películas pues este como esta de wally que prácticamente reciente esté aquí en mis manos bien para que la película sea una película que valga la pena una película que que sirva como ese pues como esa parte de esa historia de esas tiendas tiene que venir de esta forma tiene que venir la portada original como se ve aquí como las ediciones especiales vean qué bonita se ve esta edición especial vean los ojos wow de verdad a mí me encanta ver estos detalles porque se ven muy futuristas muy noventas muy así al estilo pues de ciencia ficción está hermosa de verdad esta película pero tiene que tener este ticket este ticket es la identificación del mismo y ahí viene el año en el cual pues salió a la renta no a la venta sino que éste salió a la renta este dvd y ahí viene que a la renta esta cadena este problema que fue que fue en el 2008 el 1003 del 10 ahí estuvo esa fue la inspiración final tiene que tener el logo de blockbuster y tiene que tener este sticker pero aparte porque pues esta caja puede ser puesta en otra reciente pero recuerda que las de blockbuster tenían un hoyo en la parte de enfrente que era donde iba el candado yo tengo unas que tienen el candado todavía aún y aquí pues bueno se metía un un seguro que no te permitía entrar a la película es la parte de atrás sigue teniendo ese espectro manera de holograma en la parte de atrás por eso lo estoy moviendo y pero algo muy importante es que algunos dvds venían con caja de blu-ray pero esto no fue a propósito sino que blockbuster lo hacía para darle promoción o darle paso a esa nueva tecnología que era el blockbuster en blu-ray entonces aquí lo que pasa es que la persona que estaba a cargo de estas películas cortaba las ediciones especiales de la página principal y le cortaba esto aquí se ve como para cómo va cortado y por debajo queda el espectro de el blu-ray y esto es bien fácil la voy a abrir y ya que la estoy abriendo pues aquí está el ticket así como en los cines que lo cortabas dabas tu ticket y lo cortabas te queda este pedacito así como si fueras al cine sólo lo conservó blockbuster como pues parte de ir al cine y lo hizo su logo con el nombre de blockbuster y a mí me gusta mucho cómo se ve esta es la caja original de blockbuster y siguiendo con los detalles que le decía ya vieron la doble portada ahí está la doble portada una es para promocionar el blu-ray y la otra es la portada original pero lo interesante de esto es escudriñar todo lo que tienen estos dvds hermosos que es que vamos a abrirlo totalmente para que veamos juntos qué es lo que tiene aquí lo voy a sacar con mucho cuidado porque esto ya se tiene que sacar con mucho cuidado puesto que si lo rompes pues obviamente ya no hay otro y aquí lo vamos a sacar con cuidado y mira lo que hay atrás mira lo que hay atrás es un póster maravilloso de walley con el otro robot que ahorita no recuerdo el nombre pero un nombre muy muy interesante y vean ese atardecer hermoso voy a tratar de no moverlo para que ustedes lo vean tomen un screenshot ahí para sus portadas de sus teléfonos y pues básicamente esto lo que te traía de manera oculta esta es la portada original se ve que nunca fue tocada vean nada más qué bonita está ya vieron y así daban paso a lo que era el blu-ray entonces quitamos esta la ponemos aquí donde está mi dvd acabo de ver terminator acabo de abrir una película nueva nuevecita de paquete de los años 90 la acabo de ver eso lo dejé para mí eso no lo compartí en el canal eso lo dejé para mí y vean como solamente viene el logo de blu-ray y por la portada es totalmente azul con esos pequeños pues adicionales que vienen aquí del 2007 y eso es lo que hacía todavía no estaban a la venta los blu-ray en ese tiempo si tú te acuerdas pero venía esto de una edición especial el disco pues el disco es el mismo disco no tiene mayor simpatía es el mismo disco que te encuentras a la venta hoy por hoy en walmart porque se hacían por millones no por miles sino por millones exactamente igual tengo uno de wally donde viene y en otro pues en otra caja esa es de cartón a lo mejor la conoces y ese si viene con serigrafía en la parte de enfrente pero éste pues básicamente era así para la renta pero fíjense conservaba todavía pues el logo de la película y te la entregaban en una portada como ésta en un la cajita como ésta que no es otra cosa más que una similar a otras pero básicamente tiene que tener este orificio por la parte frontal que es el seguro ahí estaba se lo quitaban con una máquina y ya podías acceder a la película sino no te la podías llevar pero algo importante es que debe tener este logo de blockbuster pues así es este tipo de películas que son coleccionables hoy por hoy hay coleccionistas que ya están buscándolas por todos lados pero si te gustan los dvds yo te aconsejo que pues compres los que tienen este tipo de plus que este tipo de colección vamos coleccionables que pues básicamente es lo que hacen que esto tenga valor puesto que pues muchas personas ahora extrañan o platican acerca de esta gran tienda de blockbuster que hoy por hoy pues ya desapareció increíble que haya desaparecido le dio paso a las plataformas digitales de streaming por películas y los dvds han quedado solamente ahí en los anaqueles al igual que estos dvds maravillosos aparatos que pasábamos horas y horas viendo películas pues sin más por el momento solamente quería compartirles esto como les comento no soy una persona experimentada no soy una persona que se dedique a hacer blogs pero luego con mucho gusto porque me gusta compartir este tipo de cosas puesto que yo me dedico a coleccionar cosas y pues básicamente el mundo de los coleccionables es bien divertido y créeme que te asombra bastante y te diviertes bastante y cuando llega el momento de que tú pues dejes ir estas piezas pues sabes que pues tu inversión está segura porque es muy posible que quizás te den lo que valga pero quizás algunos te den un poco más puesto que son versiones pues muy extrañas muy difíciles de conseguir como esta que tengo yo aquí sin más por el momento que estés muy bien me da mucho gusto que estés aquí conmigo que comentes y pues gracias de verdad te agradezco siempre contesto los comentarios que me ponen ahí trato de hacerlo siempre aunque sea un poquito tarde puesto que yo no me dedico a esto sino que lo hago simplemente por hobby porque me gusta compartir lo que voy encontrando bueno pues sin más por el momento yo soy el oso 050 que estés muy bien sigue coleccionando diviértete mucho y pues que te digo la verdad sé feliz haz lo que quieras hacer pero pues no hagas daño ni te hagas daño que estés muy bien hasta luego bye y